¡Hola familia de internet! ¿Qué tal estáis? En el campo no se está tan tranquilo. Hoy vengo a enseñaros Scythe, un juego de mesa de 1 a 5 jugadores con partidas de 115 minutos de duración y publicado en España por Maldito Games. Se trata de un juego 4X de civilización y estrategia que tiene lugar en una historia alternativa durante los años 20. Son tiempos de agricultura y guerra, corazones rotos y maquinaria oxidada, innovación y valentía. ¡Vamos a preparar la mesa! Las cenizas de la Primera Gran Guerra aún oscurecen la nieve en la Europa de los años 20. La ciudad-estado capitalista conocida como la fábrica, que alimentó la guerra con mets fuertemente blindados, ha cerrado sus puertas. Hecho que ha atraído la atención de muchos países vecinos. Con personajes de 5 facciones diferentes convergiendo en una minúscula pero ansiada porción de tierra, ¿quién se hará con la fama y la fortuna para lograr imponer su imperio y controlar Europa del Este? Para preparar la partida, coloca el mapa en el centro de la mesa. Baraja las cartas de encuentro y colócalas boca abajo en su lugar. Haz lo mismo con las cartas de combate y con las cartas de objetivo. Baraja las cartas de fábrica y coloca boca abajo una cantidad igual al número de jugadores más 1. Elige al azar una loseta de bonificación de estructura y pon la boca arriba al final del marcador de popularidad. Coloca una ficha de encuentro en cada espacio marcado con su símbolo. Pon los recursos, monedas y fichas multiplicadoras a un lado formando el suministro general. Reparte al azar un tablero de facción y uno de jugador a cada jugador. El orden para sentarse en el sentido de las agujas del reloj es nórdicos, russoviéticos, Crimea, Sajonia y Polonia. Coloca tu ficha de poder donde indica tu tablero y roba tantas cartas de combate como te indique. Pon tu personaje en el cuartel general de tu facción y un trabajador en cada uno de los dos territorios conectados por tierra. Coloca tus mechs en sus espacios y las estrellas junto a tu emblema de facción. Coloca tu ficha de popularidad donde indica tu tablero y roba el número de cartas de objetivo indicado. Coge también tantas monedas como indique. Pon cubos de tecnología en los espacios verdes con cuadrados negros y las estructuras en sus correspondientes espacios. Coloca tus reclutas en los espacios de bonificación circulares y tus trabajadores en los rectángulos rojos de la acción producir. Pon tu peón de acción junto a tu tablero. El jugador con el número más bajo en el tablero de jugador empieza. ¡Empezamos! Cada jugador representa a un personaje que trata de hacer de su facción la más rica y poderosa de Europa del Este. Explora y conquista territorios. Alista nuevos reclutas. Produce recursos y trabajadores. Construye estructuras. Y despliega gigantescos mechs. El objetivo del juego es ser el jugador con la mayor fortuna. Obtendrás monedas durante la partida, pero la mayoría será por cada estrella colocada. Territorios y recursos bajo control. Y cuanto mayor sea tu nivel de popularidad, más monedas obtendrás. En Scythe, los turnos se suceden hasta que uno de los jugadores coloca su sexta estrella en el tablero. En ese momento termina el juego. Las estrellas se consiguen al completar los siguientes logros. Completar las seis mejoras. Desplegar los cuatro mechs. Construir las cuatro estructuras. Alistar los cuatro reclutas. Tener los ocho trabajadores en el mapa. Cumplir un objetivo. Ganar un combate, hasta un máximo de dos veces. Conseguir 18 de popularidad. Y tener 16 de poder. Cuando consigas alguno, coloca una estrella. Por norma general, los jugadores solo pueden colocar una de sus estrellas en cada uno de los espacios. Durante tu turno, haz lo siguiente en estricto orden. Coloca tu peón en una sección diferente a donde estaba situado en tu anterior turno. De forma opcional, realiza la acción de la parte superior. Opcionalmente, realiza la acción de la parte inferior. Cuando realizas una acción, primero paga el coste, espacio rojo. Y a continuación, obtén el beneficio, espacio verde. Además, puedes completar una carta de objetivo durante tu turno. Si lo haces, coloca una ficha de estrella en el espacio correspondiente del marcador de victoria. A continuación, descarta las dos cartas. Después de finalizar tu turno, el juego sigue en el sentido de las agujas del reloj. Acciones de la parte superior. Movimiento. Realiza una de las dos acciones. Mueve hasta dos de tus unidades diferentes a un territorio adyacente. O gana un dólar. Las unidades pueden coger o soltar cualquier número de recursos durante su movimiento. Los Mets pueden transportar también trabajadores. No puedes mover a través de ríos y lagos, a no ser que alguna habilidad de facción lo indique. Los territorios con icono túnel se consideran adyacentes entre sí. Hablemos del control. Un territorio está bajo tu control si tienes al menos una unidad sobre él. O si tienes una estructura sin unidades enemigas. Si tu personaje o Mets mueve a un territorio controlado únicamente por trabajadores rivales, tu movimiento termina y todos los trabajadores rivales se retiran a su cuartel general. Pierdes uno de popularidad por cada trabajador obligado a retirarse. Cualquier unidad puede mover a un territorio controlado únicamente por una estructura. El jugador que controla la unidad, controlará ahora también el territorio. Si tu personaje o Mets mueve a un territorio controlado por un personaje o Mets rival, tu movimiento termina. Después de completar todas las acciones de movimiento, se inicia el combate. Simultáneamente y en secreto, elige un número en tu disco de poder. Es la cantidad que gastarás, por lo que no puedes pasarte de lo que tengas actualmente. Además, por cada uno de tus personajes y Mets involucrados en el combate, puedes meter una carta de combate de tu mano detrás del disco de forma secreta, incluso si has seleccionado cero de poder. Ambos jugadores revelan sus discos y cartas a la vez. El jugador con el número total de poder más alto gana el combate. En caso de empate, gana el atacante. A continuación, ambos jugadores pagan la cantidad de poder indicada en sus discos y descartan las cartas. El vencedor coloca una estrella en el marcador de victoria. Si el vencedor es el atacante, pierde uno de popularidad por cada trabajador que se retire. El perdedor retira todas sus unidades a su cuartel general. Si el perdedor reveló al menos uno de poder en el disco o mediante cartas de combate, obtiene una carta de combate. Se puede seguir combatiendo aunque ya tengas las dos estrellas en el marcador. Volviendo a la acción de mover. Tus trabajadores no pueden moverse por sí mismos a territorios controlados por unidades rivales. De forma general, no puedes mover a ningún cuartel general. Si mueves tu personaje hasta un territorio con ficha de encuentro, tu movimiento termina. Si después de resolver los combates tu personaje sigue ahí, descarta la ficha y roba una carta de encuentro. Elige una de las tres opciones y, pagando el coste si procede, recibe el beneficio elegido. Después, descarta la carta y colócala al final del mazo. Reforzar. Paga un dólar y realiza una de las dos acciones. Obtén poder, incrementándolo en el marcador o roba cartas de combate. Comprar. Paga un dólar y realiza una de las dos acciones. Obtén dos fichas de recursos de cualquier tipo y colócalas en cualquier territorio bajo tu control que tenga al menos un trabajador. O incrementa tu popularidad en el marcador. Producir. Paga el coste, dependiendo de lo que se muestre en los espacios rojos, y elige hasta dos territorios diferentes bajo tu control. Cada trabajador de esos territorios produce una ficha del tipo de su terreno. Si es recurso, se coloca donde se ha producido. Si es otro trabajador, se coge el de más a la izquierda de tu tablero y se coloca en la aldea. Acciones de la parte inferior. Hablemos antes de los recursos. Solo puedes gastar recursos de los territorios bajo tu control. Mejorar. Paga el coste indicado de petróleo y coge un cubo de tecnología de cualquier espacio verde de tu tablero. Colócalo en cualquier espacio rojo vacío con bordes discontinuos. Desplegar. Paga el coste indicado de metal. Y elige cualquier metz de tu tablero. Colócalo en un territorio bajo tu control que tenga al menos un trabajador. Además, recibe las monedas indicadas. Desde ese momento, tu personaje y tus metz adquieren la habilidad que hayas revelado, las cuales varían de una facción a otra. Hay habilidades como la velocidad que permiten mover un territorio adicional por cada acción de mover. Pasos fluviales permiten mover a través de ríos hacia los tipos de terreno indicados en cada facción. El resto son específicas de cada facción. Construir. Paga el coste indicado de madera y elige cualquier estructura de tu tablero. Colócala en un territorio bajo tu control que tenga al menos un trabajador. Solo puede haber una estructura por territorio. Siempre dispondrás de las habilidades de tus estructuras incluso si el territorio ya no se encuentra bajo tu control. Puedes construir en la fábrica. El único lugar donde no se puede es en lagos o en un cuartel general. El beneficio descubierto al quitar una estructura es un adicional que obtendrás siempre que realices la acción correspondiente en los siguientes turnos. El monumento te dará popularidad. El arsenal poder. El molino te permitirá producir adicionalmente donde esté el molino y cuenta como otro trabajador a la hora de producir. La mina funciona como un túnel hasta y desde el que puedes mover. Además, recibe las monedas indicadas. Alistar. Paga el coste indicado de alimento y elige un recluta de cualquier sección de tu tablero. Colócalo en cualquier espacio de bonificación única de tu tablero de facción. Cobra esa bonificación. Además, cada recluta otorga una bonificación permanente. Durante el resto del juego puedes ganar la bonificación indicada siempre que tú o los jugadores a tu izquierda o derecha realicen la acción de la parte inferior de esa sección. Además, recibe las monedas indicadas. Habilidades de las facciones. Cada facción tiene una habilidad especial. Los russoviéticos son implacables, pudiendo elegir la misma sección de su tablero que en el turno anterior. Crimea coacciona, pudiendo una vez por turno gastar una carta de combate como si se tratara de un recurso. Los nórdicos usan la natación para mover a sus trabajadores a través de ríos. Polania es errante y escoge hasta dos opciones por encuentro. Sajonia, con su dominio, no tiene límite de estrellas que pueda colocar por cartas de objetivo o combates. Cuando terminas la acción de mover y tras ganar el combate si lo hubiese, si tu personaje se encuentra por primera vez en la fábrica, mira las cartas de fábrica y elige una, devolviendo el resto al tablero. Cada carta equivale a una quinta sección de tu tablero de jugador. Al ser una acción independiente, no recibes bonificaciones permanentes de recluta, estructura o monedas relacionadas con otras acciones de tu tablero. La acción de mover inferior es diferente a la habitual. En este caso mueve una unidad hasta dos veces. Final de partida El juego acaba inmediatamente cuando un jugador coloca su sexta estrella. Para tu puntuación final, reúne las monedas que has acumulado. Obtén además monedas por cada estrella que hayas colocado durante la partida. La cantidad de monedas por las que multiplicas depende de tu nivel de popularidad. Haz lo mismo con los territorios bajo tu control. Lagos incluidos para ciertas facciones. El valor total de controlar la fábrica es de tres territorios. Gana también monedas por cada dos recursos que controles. Por último, obtén monedas según la bonificación de estructura que hayas conseguido. Se basa en el número de según qué tipo de territorios adyacentes a tus estructuras. El jugador con más monedas es el vencedor. En caso de empate, el que tenga más trabajadores, meds y estructuras. Si el empate persiste, sigue desempatando en este orden. Poder, popularidad, recursos bajo control, territorios bajo control, estrellas colocadas... Scythe cuenta con una variante en solitario que incluye al Automa, un oponente artificial que incluso puede ser incluido en partidas con humanos. Scythe cuenta con varias expansiones. Invasores de tierras lejanas añade dos facciones nuevas, Tavion y Togawa, permitiendo jugar hasta 7 jugadores. Vientos de guerra y paz añade dos nuevos módulos que ofrecen más opciones estratégicas e incluye una nueva tecnología, las aeronaves. El auge de Fenris consta de dos modos de juego, una campaña de 8 partidas y uno modular de 11 módulos, incluyendo uno totalmente cooperativo. Encuentros añade 32 cartas de encuentro con opciones únicas y habilidades secretas diseñadas por los aficionados de este juego. Espero que os haya gustado Scythe. Se trata de un gran stigma ayer que dentro de la exigencia de este tipo de juegos consigue arrancar la partida hacia un desarrollo personal bastante amplio, con muchas menos batallas de las que podrías esperar pero con buenas sensaciones, gracias a una combinación más que correcta entre temática, mecánica y estética. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos. No olvidéis dejarme comentarios con vuestras dudas y apreciaciones, dadle al botón de suscribirse al canal de YouTube y podéis seguirme en Instagram y Twitter para que os pueda seguir contando a qué voy jugando. ¡Y ahora a recoger!